Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de Warcraft 3 Reforged, la campaña. Acordaros de que siempre que se llegue a 1500 me gustas habrá otro capítulo de esta serie atendiendo que si ya lleváis 2-3 vídeos y llegáis y estoy durmiendo, pues el Dark Souls durmiendo no puede publicar vídeo. Además, cosa importante, arriba, vale, aquí, no, aquí esta mano no es, esta que se me olvida, el efecto espejo. Esta de aquí, tenéis una tarjetita para un sorteo, se está haciendo un sorteo de tema de Warcraft 3 Reforged, vale, en ese vídeo y echarle un vistazo porque no es solamente ese sorteo, vale, así que echarle un vistacillo al vídeo y bueno, pues ya me contaréis a ver qué os parece. Seguimos con la campaña, estamos en el oráculo, vamos a perseguir a Valiente, a Valiente que se metió en una cueva dijo, mira que valiente soy, me meto en la cueva yo sola con un séquito de soldados y vamos de atrás, a ver qué pasa. Veinte minutos más tarde, en el interior de las cavernas de la cima del Espolón, pues muy bien, a ver. El camino se divide en diferentes direcciones. ¿Este había que manejar los dos? Esas cavernas parecen extenderse durante kilómetros, deberíamos dividirnos. Muy bien, ten cuidado joven, no sabemos qué antiguas criaturas aguardan en las profundidades de la montaña. Lo tendré, Kern, buena suerte. Pues sí, nos dividimos. Hostia, ¿qué le pasa al troll ese? ¿Lo habéis visto cómo iba andando? Parece que iba un poco de lado. Bueno, supongo que... Esto lo quiero aquí. Ok. O sea, Zhral tiene que sobrevivir. Hostia, cuántas ratitas. Tomo de re-instrucción. ¿Y por qué debería tener una orbe de dist... ¿Eso qué es? Porque necesita a lo mejor... ¿Necesita a lo mejor subirlo de ver visión? No creo, ¿no? Vamos, no sé. No, Zhral se está poniendo mamadísimo, por cierto, ¿eh? Más 17 de ataque, nivel 7 ya. Va la cosa bien, ¿eh? A ver qué hay aquí. Supongo que aquí te daban... Un manto de inteligencia. Pues vamos a tirar esto, ¿no? Y pillamos aquello. Ya, ya sé que está lleno ya. Es que me matan al antontito. ¿Qué me matan al antontito, qué? Pues tírale, ¿no? Zhral. Si están inquietos, dale calor. Hostia, le he dado a lo que no era. Oh, fuck. Oh, fuck. ¡Hostias! Vale. Se me lo matan, ¿eh? Vale, vamos a recuperarnos aquí un momento a la vida del Raider este. Vamos a abrir mientras estoy aquí. A ver qué hay. ¡Hola! ¿Pero yo no puedo pasar por aquí? Porque va mal, tío. ¿Hola? ¿Quieres pasar por aquí? Claro que eres tonto. Y aquí, ¿qué pasa? ¿Aquí qué hay? Oye, porque se está quedando... Se está quedando... Se está quedando como el tonto, ¿no? Anillo de regeneración. Pero muchos objetos aquí, ¿no? Para... Para no tener inventario, básicamente, ¿no? El anillo este lo vamos a dejar, no sé. No sé. A ver. Let's fucking go. Matamos esto. Matamos esto. Es que... ¿Qué haces ahí escondido en una caja? ¡Ánima! ¡En pena! Pergamino de sanación. Ese... Voy a tirar, ¿no? Por no gastar mana del otro. No, lo tiramos y... Por cien de mana superior. Nosotros aquí liberamos... Lo que Thral te da, Thral te lo quita, ¿no? Él libera, pero mata. En plan... ¡Tabú! ¡Oh! Pero qué tiro, tío. Es que no sé qué tirar, ¿eh? Es que no quiero tirar nada para esto. A ver, lo que pasa es que esto está muy... Está muy cheto, ¿no? Espérate. Voy a tirar esto un momento. Esto lo tiramos en... ¿Esto qué es? Ah, reanima seis unidades. Vamos allá. O sea, es para reanimarlas. Pero... Pero yo puedo reanimar estos... O los muertos, al estar muertos, no reaniman. Orbe de fuego. A ver. No se puede, tío. Buah, pero aquí... No sé. Es que nos están dando muchas cosas. Nos están dando muchas cosas y no podemos hacer nada, ¿no? O sea... Se me queda el pergamino. Se me queda el manto. Me cago en todo, ¿no? Mierda. ¡Ratita! Una ratita, una ratita. Había que matarle. Me pone nervioso. Pero... Pero... Ojo. Ojo. Ojo, el bichaco, ¿eh? De caos aquí, del puto averno, ¿no? Que no maten nada, por favor, ¿eh? Bueno, es que... Me mete de azco y la zeral y todo, ¿eh? El asqueroso. Vale. ¿Y aquí qué hay? La puerta de la sala de tesoro está cerrada. Hostia. ¿Eso qué es, tío? Nadie sobrevivirá. ¿Qué es eso, tío? ¡Hostias! ¡Hostias! ¿136 de daño, loco? Soy el jefe de guerra. Por martillo, maldito. Nadie sobrevivirá. Pero... Y no hay... Y no hay nada. Cero. ¿Cómo va a ser esto? Bueno, y este bicho, ¿para qué? Ala, 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 ala. No lo que pegaba el puto... El puto bicho ese, ¿no? Entiendo que hay que venir aquí, ¿no? Portal. Cuando quiera funcionar, claro. Tabú. Soy Azune. Antigua princesa de los hijos de la luna. ¿Ah, sí? Nadie pasará hasta que mi corazón me sea devuelto. La magia de la estatua ha creado una barrera infranqueable. Me pregunto a qué se refiere con lo de su corazón. Por el honor. Pero esto es para acá, ¿no? ¿O qué? Tabú. Pero las puertas están cerradas, ¿no? Espérate, espérate, que hay que ir más cosas, perdón. Seguro que ya estabais... La roca está abajo del sol, que te las dejas. Y yo, vale, tenéis razón. Pero tampoco va a haber nada. Como no haya nada... ¿Se está quedando conmigo el fuego? En serio, no hay nada. ¿Para qué te ponen roca aquí si no hay nada, tío? ¿Y esto qué está? ¿Esto está cerrado, no? Pues entonces hay que ir por aquí, ¿no? Hola, ¿qué tal? Hemos perdido dos riders. Y llave de sangre, vale. Hemos perdido dos bichitos porque había un bicho que te quitaba la mitad de la vida. La verdad. Uy... Muy interesante. Y ahora el inventario está lleno también. ¡Joder! ¡Joder! ¡Qué pesadilla, tío! Bueno, vamos a abrir la puerta, ¿no? Abrimos la puerta y recogemos lo otro. Por cierto... Los espíritus están inquietos. Porque me sale que puedo subir de nivel... Pero no puedo ponerle nivel. Por el honor. Uy, estoy muy ciego. Sí. Se supone que... Los espíritus están inquietos. ¿Por qué no puedo, gente? Porque tengo... Ah, porque esa habilidad... Ah, porque esa habilidad a lo mejor está bloqueada. En este mapa. Para que no puedas... Para que no puedas hacer ahí... El vidente. Y ver el mapa antes de tiempo. Ok. Supongo que sí, ¿no? ¡Corona de reyes! Eh... La corona de reyes que daba. Inteligencia. Los espíritus están inquietos. Tiene que tirar esto, vale. Muchos objetos, ¿no? Vamos allá. Vale. Pero aquí no está el fucking corazado, ¿no? ¿El corazado dónde está? Ah, no me acuerdo, eh. A ver. ¿Dónde está el corazado? ¿El corazado? Sí. Pero aquí no es, ¿no? Ah, por aquí, por aquí. Vale, 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 vale. Vamos, vamos. ¡Vamos, vamos! Aquí está, puerta, puerta élfica. Ah, mira, ahí hay humanitos aquí, ¿eh? Decidme que hay tropas también, orcas. Ya que estamos, ¿no? ¡No! Venga ya, hombre, Thral, estás empanado. ¿Y por qué no me ha tirado la habilidad? Ah, porque se ha convertido en otra unidad, ¿no? Dios, como que no... Ya no era la misma. Dale, está empanado, hijo. Mira, aquí tenemos... Mira, mira, aquí tenemos cosas. Voy abriéndote la puerta aquí, anda, que está al medio pocho. Abre la puerta a estos buenos hombres. Bueno, a estos buenos trolls. ¿Esto qué es? Porque hay una puerta de mazmorra. ¡Ah! ¡De fuego! Vale. Dios, nivel 10. ¡Tú que me revienta! Los espíritus están en miedos. ¡Hostia puta, ¿no? Vale. Máscara Sobi. Pero aquí Thral se va un poco... ...mamado, ¿no? ¿O qué? Máscara Sobi. Nice. Ahí voy a dejar las zarpas de ataque, ¿no? Porque esto me da... ¿No? Esto me da 3, ¿no? 24. Me da 3. Me da el intelecto, además. Me da el maná. Y el resto... Esto me da 2, pero me da también más estadísticas. Bueno. Pues continuemos para bingo. Vamos. Tiren para adelante. Tío, ¿queréis dejar de tirarme cosas? Dios, qué pesados. A ver, vamos a tirar esto. Voy a recuperar el maná de los bichos. Pergamino y sanación. ¡Oh! ¡Vaya! ¡No me lo esperaba! Pero tú no serás aquí... No estarás jugando con mi mente, ¿no? ¿Qué gracioso, eh? Ha hecho ahí... Ha hecho ahí todo el de este, eh. A ver. Oye, ¿esta era la misión donde había un nivel secreto de una oveja? A lo mejor no lo hacemos porque no me acuerdo, eh. No me acuerdo, gente. Entonces... Y tampoco es la intención de esta campaña. Ya sabéis que es para ver un poquito el tema de Reforge. Y hasta ahora, si me la encuentro de cara y me acuerdo... Pues bien, pero... Bueno, creo que está aquí, ¿verdad? Aquí hay esqueletos y una ratita. ¡Ratita! Bueno, aquí. Ah, no es aquí, ¿no? Aquí para sacar más cosas. Bueno, más cosas, más cajas y... Pero... Joder. Tenemos una fecha de... Pergamino de resurrección. A ver, es un pergamino tocho, en verdad, eso. Porque esto era lo que te resucitaba las unidades, ¿no? O sea, no es como el otro que te revive en forma no muerta y luego desaparece, sino que es para siempre, ¿no? Es que vamos con ítems muy tochos. Vamos con ítems muy tochos. A ver, si se nos mueren muchas unidades, pues le damos la vuelta y ya está. ¡No! ¡Que es el único chaman que tengo! ¡No! Me cago en tu padre. Maldito dragón. Toma. Y aquí están los bichos muy mamados, ¿no? A ver, ahora es cuando podríamos volver atrás. ¿Esto qué es? Será mejor que lo guarde. ¿Y dónde lo va a guardar, Thral? Que no tenemos hueco, tío. Oye, ¿pueden dejar de darme objetos cebaos de una vez? A ver, que está muy bien, pero claro, cuando no tienes hueco, pues no mola tanto, ¿no? ¿Esto qué es? ¿Esto dónde te lleva? Ah, te lleva aquí. O sea, que podemos dejar aquí un momentito... ¿No? Podemos dejar esto aquí un momento. Lo vamos a callar. Espérate, voy a ir con... Voy a ir con este nada más. Primero. Le damos el corazón a la estatua. Estatua, toma tu corazón. Ahora, permítenos ver al oráculo. Permite. Pero vamos a pillar esto también. No me jodas. No me jodas. Por el honor. Oh, no. Por lo que parece, esto es una especie de puente espectral. ¿En serio? Pero falta la gema encantada que lo activa. Se ha que dar toda la vuelta. Con un poco de suerte, Kern la encontrará para nosotros. Se ha que dar toda la vuelta, tú. Bueno. Ah, bueno, mira. Podemos darle aquí, ¿no? Y que vaya tirando, ¿no? Mientras hacemos lo otro. Está nice. Esto no sé si debe parar algo. Es que tampoco... Es que me da mucha pereza, ¿eh? No voy a romper todo, ¿eh? Es que me da mucha pereza esto, ¿eh? Me da mucha perecita. Ven que rompe eso ya, ¿no? Te abren de pacotilla. Te estás pegando con un tronco ahí y te cuesta la misma vida. Esto que es la W y esto es la T, ¿no? ¡Pum! Y justo me stunean. Se tendrá mala suerte. ¡Pum! ¡Y me vuelven a stunear! ¡Pero! ¡Eh! ¡Para! ¡Pum! Ahora. ¡Pero es lo que ha costado, ¿no? Joder, macho, cómo stunean, ¿no? ¿Cómo stunean estos desgraciados? ¡Ay, no, no, no! ¡Lo he liado! Están inquietos. Coge esto. La madre tierra está cerca. Vale. Eh, Kane sí que tiene más hueco, ¿no? Se acerca una tormenta. Un poquito más de hueco. De hueco. De asusamen. Vale. Con mucho gusto. Y estos ya se pueden venir aquí, ¿no? Por el honor. Estos ya se pueden venir aquí. Se acerca una tormenta. Vale, continuemos. Vamos, vamos. Humanitos. ¿A dónde vamos? Hostias. Una pregunta. Si yo me meto ahí, me pasa lo mismo, pero me guansotean. No, no. Guansotean, no. Estoy harto de arrastrarme por estas cuevas. Toma. Crack. Pues no te queda nada. ¿Y pa' qué venís? Es que yo no entiendo. O sea, ¿por qué habéis separado? O sea, ¿cuál es el motivo de quedarnos aquí? ¿Soy tontos? ¿Soy tontitos? Moción de maná. Perramiento de las bestias. Me voy a tirar. Es que no sé. Es que no sé. Ojo. No me estunees, ¿eh? Bueno, o sea, estos ya están preparados aquí, ¿no? Estos tienen que... Por aquí hay algo. Espérate, el puerto de hierro no se puede abrir, ¿no? Carismán de evasión. Pero ya empezamos a tener... Qué mierda, ¿no? Es que salen de aquí... Los orcos salen muy cebaos, ¿no? O sea, qué barbaridad. Cuánto objeto. Lagarto muy hambriento. ¿Esto qué significa? ¿Esto qué es? Es que hay que dejarle que coma. Aquí hay como una sala, ¿no? O sea, si me cargo al lagarto, ¿qué? Si me cargo al lagarto, me quedo sin lo que hay aquí. ¿No? ¿Qué tengo que esperar, no? Venga, lagarto, que he dicho que no me iba a parar. Y me la estás liando, ¿no? Oye, ¿puedes comer en línea recta? ¿O puedo pegar yo? No puedo pegar, ¿no? A los... A los... A los... A los cosas estas. ¡Que comas en línea recta! Hazme el camino y luego te pones a comer champiñones. Todo lo que quieras. ¿Eso es tonto? Joder. Venga, uno más. Esto es así. Ahora, como no haya nada ahora. Ahora se va al de arriba. Está troleando, ¿no? El lagarto muy hambriento este. Come aquí ahora. Aquí, 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 aquí. ¡Ay, no! Aquí, aquí, aquí. Come aquí. Aquí, aquí, aquí. Come aquí. Vale, más o menos. No, ese no. Este de aquí. Cometelo. Dios, me está dando ganas de matarlo, ¿eh? ¿Qué está haciendo? Mira, como... Como no haya nada. Como no haya nada. El lagarto lo mato 40 veces. Menuda troleada nos está pegando, ¿eh? Vale, ya. Ah, no, que todavía hay más. Oye, ¿cuánto hay? Seguro que hay una forma de hacerlo y... Y ahora me estaréis poniendo en los comentarios. ¡Buah! Pero, bueno, pero hazlo así. Y yo, pero que no te puedo leer. Que yo lo estoy grabando. Que no tengo tu ayuda. No tengo tu ayuda. Me gustaría tener tu ayuda, pero no la tengo. Yo ahora mismo lo único que intuyo es... Lagarto muy hambriento que come cosas y abre camino. Pero está troleando, ¿no? ¿Te imaginas que ahora si viene por aquí y se come todo esto? No creo, ¿no? Pero esto está hecho mal. Espérate, ¿yo puedo hacer así? Es que claro, si le... Es que no quiero pegarle... Si yo hago así, ¿qué pasa? Nada, ¿no? Lagarto me está... Y si me pongo en mitad de los árboles... ¿Qué? Vale, ¿ese? ¿Por aquí puedo pasar ya? Quítate, gordo. O sea, quítate. Lagartito. Lagartito gordito, quítate. ¿Puede pasar o no? Bueno, comete este, venga. ¡Ojo! Ah, el lagarto hambriento puede pasar y yo no. ¿Cómo? Ah, vale, sí. Bueno, 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 bueno. A ver, no está mal, ¿no? O sea, para un aura, ¿no? Un aura de... Hombre. Aura de... Y ahora de repente he limpiado todo en un momento, ¿eh? Tú fíjate lo... Lo... Vamos a dejarlo en que un... Lo voy a dejar vivo, ¿eh? Tampoco tiene la culpa. Pero... Bueno, nos hemos pillado una aura de más tres, ¿eh? Cuidadito, ¿eh? Me duelen mis viejos huesos. Esa fosa con pinchos está repleta de javaspines. Parece que están protegiendo una especie de gema. ¿Y aquí qué hay? Pero aquí hay más cosas. ¿Y esto qué es? ¿Y esto qué es? A ver, podéis dejar a... Podéis dejar al lechón este primero. ¡Oye! ¡Dios! ¡Qué unidades más gordas! Por favor. Comiendo lomo. ¡Venga, hombre! Por favor. Círculo de poder. ¿Esto qué es? Hay dos círculos de poder, ¿no? No, uno es... No, que me equivoco. No, que me equivoco. Bueno, y si... O sea, aquí he presionado algo, ¿no? Y si yo pierdo alguna unidad y no puedo presionar, ¿qué pasa, tío? Bueno. Vamos allá. Hola. Ah, vale. Ahora que va con... Que va con un poco de retraso. Venga, vamos. Y va con un poquito de retardo, ¿no? Venga, tú primero. Tú primero, Kerb. Tírale ya, ¿eh? Por favor. Venga, vamos a tirarme un pergamino de la bestia porque somos unos mastodontes. ¿Esto qué es? Ah, de vida. Ah, esta es la piedra de espíritu del abismo del espolón. Si las leyendas son ciertas, esto activará el puente de los espíritus que lleva al oráculo. Un peazo cóbol, ¿eh? Un peazo cóbol como la copa de... Vamos. Un poquito grande, ¿no? Está un poquito sobrevitaminado. Un poquito de esteroides para ese cóbol. ¡Toma! Vitamina. ¿What the fuck? ¿Un más doce? Vale, ¿ahora qué? O sea, no es por aquí, no es por aquí. ¿Un más doce? Pero la campaña de los orcos está a punto de acabar, ¿no? Guay, luego la campaña de los elfos. Mi clase preferida, ¿eh? Y encima en la clase... En la... En la campaña de los elfos es cuando está todo lo de Archimonde y todo, ¿no? Qué bien nos lo vamos a pasar, ¿eh? Qué bien nos lo vamos a pasar con mi clase favorita, ¿eh? Lo estoy deseando ya, ¿eh? Qué barbaridad. Se ha comido mi tauren. Oye, escupe a mi tauren, ¿eh? Tú, escúpelo, escúpelo, escúpelo. Escúpelo. Estamos tontos. Se lo quería comer. Vale, supongo que por aquí ya, ¿no? Hostia puta. Las estatuas están cobrando vida. ¡Defendeos! ¡Guay, qué doblaje, eh! Ese defendeos, ¿eh? No sé si quería que nos defendiéramos o que nos echáramos ahí en la playita a tomarnos una caipiriña. Un mojito. O un mojito como entraba ahora, ¿eh? Cuánto tiempo sin tomarme un mojito, ¿eh? ¡Oh! Pero vamos, lo ha dicho con un sentimiento que ha sido espectacular. ¿Esto qué es? Conjura, reguardo, sanador. Ya de fantasma, mira, te voy a poner... Sé que esto no vale para nada, ¿eh? Pero lo voy a poner porque, yo qué sé, es que no quiero de esto, tío. Es que no tengo inventario para todo. No tengo. Y dices, bueno, ahora... Claro, ahora pillamos a este y dices, bueno, pues se lo pasas. No, o sea, no te lo inventas nada. Vale. Vamos a pillar las zarpitas. Se las vamos a dar a Zral, que se va a poner... Zral se va a poner impresionante. Zral se va a poner hecho un mastodonte. ¿Qué le puedo pasar yo al tontito este? ¿Qué le puedo pasar yo al tontito este? Eh... ¿Esto? ¿Esto? Sí, ¿no? Le cambio... Le cambio un aro de nobleza por una zarpa más doce. Yo creo que el cambio está bien. Me cago en... Vale. Ah, se me ha quedado otro ahí. Ah, pero ya está terminada. ¿Ojo? Te arrepiento. Te arrepiento. ¿Cómo? ¿Cómo? Os revelaré lo que depara el destino. ¿Qué demonios ocurre aquí? Zral, esta es Jaina Valiente. Líder de los supervivientes de Lordaeron. ¿Supervivientes? ¿De qué estás hablando? ¡Bah! Zral, que quería purgar, luego se pasó de bando. En verdad, la culpa de la gente, ¿no? Se hubieran reputado en la cuarentena. Juntos, unidos contra la sombra. ¿Unirnos a ellos? ¿Estás loco? ¿Has oído algo de lo que he dicho? Y no solo eso. ¿Has visto que eres una maga de mierda contra Zral, un tauren de común y un ejército que llevo detrás y tienes dos futis? Jaina, ¿eres tonta? Dentro de poco, él y toda tu raza estaréis perdidos para siempre. No, moriré antes de permitir que eso ocurra. Entonces tienes que rescatarlo de inmediato. Él es la clave del destino que te prometí. Sin embargo, necesitarás ayuda. Un momento, esto es de locos. No pretenderás que yo... Es hora de elegir vuestro destino, joven hechicera. ¿Qué le voy a meter, eh? El vuestro y el de todo cuanto vive. Los humanos deben unir fuerzas con la horda. ¡Larga vida a los no muertos! Pues bueno, gente. Espero que os haya gustado el vídeo. Acordaros de... Bueno, ya supongo que lo habréis visto. Pero acordaros de que hay un sorteo activo y que cada vez que se llegue a 5.000 suscriptores más... O sea, los 120.000. Habrá más sorteos. ¿Vale? Y nada, como digo siempre, muchas gracias por verme. Y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego!